Mira, me dices esto hace cosa de dos meses más o menos y te digo Mira Rafiti, tío, que si dejas de hacer el subnormal, mejor De verdad que estoy flipando, chicos, porque sinceramente, como veis en el título Joder Como veis en el título, el renacer de Assassin's Creed Unity Hoy he estado jugando Assassin's Creed Unity, ya sabéis que hace más o menos una semana Ubisoft regaló Assassin's Creed Unity para todo el mundo, lo puso gratis Debido a la catástrofe que hubo en Notre Dame Pues bien, chicos, hoy venimos a hablar de este tema, de todo lo que ha ocurrido con Assassin's Creed Unity Estas semanas, porque sinceramente, Assassin's Creed Unity ha renacido Sin más, chicos, me encantaría que dejarais un buen like, pero déjatelo, déjatelo Porque si no, me voy a poner nervioso, ¿vale? Mira, ya sé por qué no dejas el like, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ahora, ahora ya no hay excusa, ya no hay excusa Es que en el anterior vídeo no lo saqué y vi que la cosa aflojeó un poco Déjate una buena suscripción para no perderte ningún vídeo y comenzamos, comenzamos Let's go De verdad, hoy he estado jugando Assassin's Creed Unity por la mañana Y... joder, joder, me he divertido, pero bastante, ¿eh? Pero bastante Sinceramente, Assassin's Creed Unity ha tenido una segunda oportunidad Y creo que todo el mundo la está aprovechando Y muchas personas que en su día no jugaron Assassin's Creed Unity Porque como sabéis, salió al mercado básicamente injugable Es que, de verdad Ubisoft dijo, voy a sacar el juego, cueste lo que cueste Ya, déjate en Avengers, ¿eh? Déjate en Avengers que todavía tengo la sensación Bueno, como visteis, Assassin's Creed Unity pues no salió bien La verdad es que Assassin's Creed Unity a pesar de ser, a día de hoy, hoy, un buen juego En su momento salió prácticamente injugable Mira, llegará el día que yo me acuerde de dar el zoom y no hacerlo a mitad del vídeo Hoy os vengo a decir unos cuantos datos que han salido desde que Ubisoft puso gratis el juego Y es que, a día de hoy, más de 3 millones de usuarios han añadido Assassin's Creed Unity a la biblioteca de Uplay Es decir, que más de 3 millones de personas han conseguido Assassin's Creed Unity Cuando Ubisoft lo ha estado regalando Esto es fundamental porque 3 millones de personas es muchísimo Es decir, básicamente han incrementado un montón el número de jugadores A su vez, también quería comentar en este vídeo que Assassin's Creed Unity Tras lo que pasó con Notre Dame Ha tenido un montón de críticas positivas en Steam De hecho, las críticas que tenían estaban en variadas Y las últimas que han tenido han sido muy positivas Esto se debe en gran parte a que Ubisoft ha regalado el juego Y que, por supuesto, también ha donado para la reconstrucción de Notre Dame Pero no hay que olvidar las críticas variadas Y es que las críticas variadas están ahí porque el juego, a día de hoy, en PC Sigues necesitando tener un PC bastante bueno porque está muy mal optimizado De hecho, yo tengo una GTX 1080 Y jugándole en 2K a 60 FPS No debería tener ningún problema, todo a ultra Y de vez en cuando, como tenga las sombras activadas ahí en alto Me mete una rasgada y yo digo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es este derrape que de repente te metes a 20 FPS? Entonces, claro, eso pasa a factura Pero sinceramente, chicos, hoy he estado jugando Assassin's Creed Unity Y me lo estoy pasando últimamente muy bien cada vez que inicio el juego en PC Primero de todo porque en PC es un espectáculo Yo de verdad nunca había jugado Assassin's Creed Unity en PC Y lo he estado jugando últimamente y me he quedado anotadado Joder, me encantan estas palabras que de repente me salen así del alma Anotadado, pero, 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 ¿qué es eso? Pero básicamente los colores, el parkour, el contraste, la ciudad de París Madre mía, de hecho, hoy he hecho justamente una misión de una distorsión A la París del siglo, finales del siglo XIX Es decir, 1896 o 97 era Y madre mía, lo estaréis viendo en fondo porque lo he grabado Porque he dicho, madre mía, no me acordaba de cómo era Porque obviamente yo lo jugué en su momento Pero lo jugué una o dos veces esa parte Y ya está, ¿no? Y el volver a jugarlo en PC tantos años después Es como decir, madre mía, chaval La Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel Bueno, os lo habré puesto, sinceramente La ambientación, cómo lo logra Y eso que son unos segundos, ¿no? Pero la musiquita de fondo, bueno, 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 brutal También, chicos, quería aprovechar en este vídeo Para deciros que, ¿os acordáis que en el vídeo Donde di la noticia de que Assassin's Creed Unity Estaba gratis y lo que pasó con Notre Dame? Dije que todo lo que generara ese vídeo Iba a tonarlo multiplicado por dos o por tres Bueno, pues YouTube se puso un poco tontito Y me sacó copyright en ese vídeo Básicamente me ha generado 0,00 Pero tranquilos Porque yo soy fiel a mi palabra Y voy a comprar un juego de la Ubisoft Store Para sortearlo entre todos vosotros Así que quiero que me dejéis en los comentarios Qué juego os gustaría que comprase para el sorteo, ¿vale? Entonces así hacemos Que sea como la donación Yo pago un juego de la Ubisoft Store En compensación a que nos dieron Assassin's Creed Unity gratis Y supuestamente ese dinero va para Notre Dame Digo supuestamente porque en un principio es así Pero yo no lo sé Entonces prefiero sentirme bien Y pagar creyendo que va a una causa benéfica Y sorteamos pues al juego que más salga entre todos Parece buen plan Yo creo que no está mal, ¿eh? Yo creo que no está mal Aquí mi amiga Pues se desembolsa unos papeles Y todo sea por vosotros, ¿eh? Mi comunidad Pero bueno chicos Volviendo al tema de Assassin's Creed Unity Es que es un juego que Si lo aprovechasteis en su momento de descarga gratis Es alucinante, de verdad Quería simplemente pues comentaros un poco Las impresiones que he tenido tras volver a jugarlo Y es que el parkour que tiene es No sé, es una segunda oportunidad Que a todo fan de Assassin's Creed Lo va a jugar con otros ojos Es decir Yo la primera vez que jugué a Assassin's Creed Unity Lo juzgué de una forma Que ahora volviendo a jugar Me doy cuenta De que quizás este juego necesitaba que pasara algo Para volver a ver los detalles que tenía Y ojo porque no estoy diciendo que sea un juego perfecto De hecho De hecho Assassin's Creed Unity a día de hoy Tiene una historia que obviamente eso no se mejora, ¿no? No estamos hablando de la mejor historia Si que tiene un buen comienzo Pero no estamos hablando de una de las mejores historias De la saga de Assassin's Creed Estamos hablando de una historia Que está pues en un balance A veces bien y a veces mal Va subiendo, va bajando Y bueno pues normaliza Pero claro Lo compensa con un parkour que te quita el hipo Con una ambientación brutal Y con un sistema de combate Que a pesar de ser bastante facilito Es precioso Y una personalización que a más de uno le gusta, ¿eh? A más de uno le gusta Decidme en los comentarios Cómo lleváis a vuestrarnos Pero bueno chicos Vídeo de hoy Cortito Pero he querido ir al grano Para comentaros un poquito Cómo estaba la situación actual Con Assassin's Creed Unity Un incremento de jugadores Mejores críticas que se ha llevado Y sobre todo lo bueno Es que se le ha dado una segunda oportunidad A este juego Ubisoft La ha sabido aprovechar ¿Os gustaría que trajese más vídeos De Assassin's Creed Unity? Dejádmelo en los comentarios Dejádme un buen like Para hacerme saber Que queréis más vídeos De Assassin's Creed Unity Una buena suscripción Para no perderse Ningún vídeo de Assassin's Creed Y por supuesto Déjame en los comentarios Que os parecen Todas las noticias Que he comentado En el nuevo vídeo Sin más chicos Nos vemos En el próximo vídeo Eeeep Pa!